Desde hace algunos meses Televisa está haciendo varios ajustes a sus canales, y relanzado los canales en casi toda su red. Recordemos que hace algunas semanas se anunció la renovación de Unicable, ahora Canal. En esta ocasión tocó el turno a Teleit, el canal de música de Televisa, el cual augura grandes sorpresas. Fue precisamente el día de hoy cuando arrancó la nueva etapa del canal juvenil de Televisa, Teleit el cual se renovó para elevar los índices de audiencia en este sector poblacional. En esta nueva versión, Teleit estará producido y dirigido otra vez por Memo del Bosque, quien hace unos años estuvo al frente y que por presuntos problemas de salud y órdenes de algunos ejecutivos quedó fuera del liderazgo. Sin embargo, los resultados tras la salida de Memo del Bosque no fueron nada beneficiosos para el canal, por lo que decidieron que de nuevo el productor esté a la cabeza del proyecto. Fue en punto de las 4 de la tarde del día de hoy que inició la nueva era de Teleit. Entre los invitados musicales en el concierto de reinauguración estuvieron ZD9, Yair, MZ Davo, Alex Sintec, Patti Cantú, Playa Limbo, entre otros. Alex Sintec fue el encargado de arrancar el show con los temas por ti, el ataque de las chicas cocodrilo y la canción más coreada fue Viviendo de Noche. El equipo de conductores está conformado por Bárbara Iglesias, Claudio Rodríguez, Cecilia Flores y el borrego Nava, entre otros. Como parte de los nuevos rostros presentaron a Adina Burak y Raúl Meneses, quienes serán conductores en este relanzamiento. A pesar de que no estuvieron presentes físicamente en el concierto, grandes personalidades de la música como Maluma y Miguel Bosé enviaron sus mejores vibras para el nuevo ciclo de Teleit. Gracias por ver el video.